A mí no me cuenten penas, ni me hablan de sufrimientos Yo quiero vivir cantando y andar sin rumbo como anda el viento Yo quiero vivir cantando y andar sin rumbo como anda el viento Ser libre como las nubes que ruedan sin descansar Querer como quiere el río que llega, besa, después se va Querer como quiere el río que llega, besa, después se va Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Ya me la tomé, ya se la tomó, y todo parece distinto Yo solo lo probé, solo lo probó, y el mundo parece mejor A mí no me cuenten penas, ni me hablan de sufrimientos Yo quiero como el marino vivir andando de puerto en puerto Yo quiero como el marino vivir andando de puerto en puerto Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Ya me la tomé, ya se la tomó, y todo parece distinto Solo lo probé, solo lo probó, y el mundo parece mejor Ser libre sin que ninguno me imponga una condición Igual que la golondrina que en el invierno busca calor Igual que la golondrina que en el invierno busca calor Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Ya me la tomé, ya se la tomó, y todo parece distinto Solo lo probé, solo lo probó, y el mundo parece mejor Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios